¿Kimberly? ¡Oh, por Dios! ¡Mírate! Apenas sí te reconocí. Perdiste mucho peso durante el verano. Gracias, señorita Hope. ¿Nota algo más? ¿Te pusieron brackets? Incluso tengo una nueva mochila de Minecraft. ¡Eso es genial! Dime, Kimberly, ¿qué te inspiró a hacer todos esos cambios? De hecho, soy Kimmy ahora. No lo sé, los niños el año pasado se burlaban de mí. Así que decidí cambiar todo eso sobre mí. Sí, un segundo. Me alegro de que hayas hecho todos esos cambios, cariño. Pero asegúrate de que los haces porque te hacen feliz a ti. Y no a nadie más, ¿de acuerdo? Bien, saquen sus libros. Ya regreso. Kimberly, perdiste mucho peso. Gracias. De hecho, soy Kimmy ahora. Ya sabes, desde que ya no soy Kimber el tambo. Ya que perdí peso, ¿y eso? Te ves bien, pero perdiste mucho peso. Sí. ¿Segura que no estás enferma? No, hice mucho ejercicio y estuve a dieta. Así ya nadie se burlaría de mí. Flaca Kimmy. Ese es tu nuevo apodo. Me gusta. Oigan, chicos. El nuevo nombre de Kimber el tambo este año es Flaca Kimmy. 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 Mira, ¿ya viste? ¿Es una mochila de Minecraft? Sí. ¿Te gusta? Sé lo que piensas. Mucho más genial que mi mochila de Lego del año pasado, ¿no? No sé qué estaba pensando. Ah, ya a nadie le gusta Minecraft. Sí, eso fue del año pasado. Lo de moda es Pokémon. ¿Pokémon? Pero pensé que dejó de ser genial hace dos años. Ja, ja. Volvió. Y mucho más genial que Minecraft. No puedo creer que no sepas. ¿Vives bajo una roca o qué? En serio. Ya nadie usa eso. Sí, eso es muy vergonzoso. ¡Ja, ja, ja! 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 Hola. ¿Les importa si me siento con ustedes? Ah, claro. Supongo. Gracias. Hay algo diferente en ti. Ah, sí. Perdí mucho peso. Ah, no es eso. Es... algo más... Ah, tienes brackets. Ah, sí. Se burlaron mucho de mí el año pasado por mis dientes. Así que decidí ponérmelos. ¿Les gustan? Sí. Sí quieres tener fierros en la cara. ¡Ja, ja, ja! Muy buena. O boca de metal. ¡Ja, ja, ja! O labios de zíper. ¡Ja, ja, ja! O alata. ¡Ja, ja, ja! Es buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Cariño, por favor, dime qué te pasa. Todos se burlan de mí y no puedo entenderlo. Está pasando lo mismo que el año anterior. Cariño. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿cierto? Es que ya no sé qué más cambiar en mí. Verá. El año pasado, todos en la escuela se burlaban de mí. Se reían de mí por la mochila que tenía. O por mis dientes feos. O por mi peso. Recuerdo que volví a casa y lloré mucho el último día de escuela. Y fue entonces cuando decidí que cambiaría todo lo que no le gustaba a la gente de mí. Así que ahorré mi dinero todo el verano para comprarme una mochila nueva. Incluso convencí a mi madre de que me llevara al dentista para que me pusiera brackets. Y hasta empecé a comer más sano. Así que verá. Intenté cambiar todo esto sobre mí. Incluso me cambié el nombre. Pero todos siguen burlándose de mí. Ay, cariño, escucha. No necesitas cambiar ninguna de esas cosas. Eras perfecta tal y como eras. Y también eres perfecta ahora. Pero entonces, ¿por qué la gente siempre me critica? Es triste. Pero la gente es así en el mundo a veces. Si tienes sobrepeso, te van a decir que comes demasiado. Si pierdes peso, dirán que estás enferma. Si tú vistes bien, dirán que eres muy presumida. Si te vistes sencilla, dirán que eres pobre. Desafortunadamente, no importa todo lo que hagas. La gente siempre encontrará algo para siempre criticarte. De acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Bueno... Tú haz solo lo que te haga feliz. Déjame preguntarte algo. ¿Te gusta tu mochila? Pues, sí. ¿Y te gustan tus brackets? Sí. ¿Y te gusta comer más sano? Entonces, eso es lo que importa. Haz lo que te haga feliz. Por ti misma y por nadie más. Vaya. Nunca lo había pensado así. Muchas gracias, señorita Hope. De nada, cariño. Mira la mochila de Kimmy. No puedo creer que sea de Minecraft. Te dijimos que a nadie le gusta Minecraft. Perdedora. Eso no es cierto. Me encanta Minecraft. Y creo que es genial. Además, escuché que Pokémon ya no es lo de hoy. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Ese es del año pasado. Te dije que no era Pokémon. No, no es cierto. Tú dijiste que era genial. Guau. Eso fue genial. Sí. Me encanta cómo te defendiste, Kimmy. ¿Quieres almorzar con nosotras hoy? Claro. Pero... Llámame Kimberly. Me gusta mi nombre. Muy bien, clase. Lo menos. Lo menos. L comedy de Michigan no es la mayor. Número de nosotros. ¿La vacuna aplicada del corazón? Muy bien, clase. ¡Ya!